Buenas, bienvenidos un domingo más a mi canal. Hoy os traigo a mis amigas de Nueva York y... ¡Rubo! ¡Hola! ¡El Ana! Y obvio a mi hermana también, que es la que estaba grabando. Así que nos vamos a Brooklyn para enseñaros mis lugares favoritos de Nueva York. Estamos yendo a Brooklyn Bridge y hace mucho frío. Otra vez, hemos vuelto al puto frío. Pero bueno, veis lo que hay. Y por fin estamos en Brooklyn, que es mi lugar favorito de Nueva York. ¡Rub, ven aquí! Y ahí... ¡Oh, mira! ¡Es una Fancy Girl! Y aquí... ¡Está el puente de Brooklyn! ¡Uey! Vale, esto es el Brooklyn Bridge. Es mi lugar. El Brooklyn Bridge Park es mi lugar favorito de Nueva York. Pero es... Hemos escogido un día de mierda para venir porque la niebla como que tapa todos los rascacielos. Pero bueno... ¡Chucha! ¡Chucha! Y ¡Ana! ¡Hey, chicos! Ahora vamos a Brooklyn. Ahora estamos en Greenwich Village y vamos a buscar la casa de Friends y la What House Curry, Bretchel's House Esto de aquí detrás es la casa de Friends, de la serie Friends, bueno aquí hay una supermodelo haciéndose fotos Y este es otro de mis barrios preferidos de Nueva York donde me vendría a vivir sin duda Greenwich Village Y ahora estamos en la casa de Curry, de Sexo Nueva York Y ahora estamos en la casa de Curry, de Sexo Nueva York Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os suscribáis Diles, hasta el próximo domingo Hasta el próximo domingo Chao, tía coño, adiós 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 Adiós